Las redes sociales han dejado de ser un medio de intercambio de información y ente social, para ser un entramado. De intereses que bien pueden causar desestabilización política, de ahí que se debe tener amplio cuidado con su uso y, sobre todo se debe tener respeto por su alcance, sostuvo García, consultor y analista de redes sociales. En entrevista con El Sol de México, García indica que al día de hoy existe mucho escepticismo en las redes sociales, ya que las redes se han convertido en la plaza pública, por lo que, se les debe tener mucho respeto, mucho cuidado. Pero sobre todo ponerles atención, ante la polarización que se dio en las redes sociales por temas como la escasez del combustible y el accidente de helicóptero donde fallecieron Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle Rosas al acusar al gobierno del hecho y de Andrés Manuel López Obrador de llamar, neofascistas y mezquinos, a la derecha y a los que no simpatizan con su movimiento o, latras, a los usuarios de redes sociales, García consideró que es muy grave que el mismo presidente sea el que polarismase el tema. En la charla, mencionó que la responsabilidad del usuario debe ser entender qué es su responsabilidad, cómo va a reaccionar ante el consumo de información y ahí está el poder del modelo que se está usando actualmente. El hecho que quien sabe cómo inducir los mensajes en las redes sociales fácilmente puede entender cómo movilizar socialmente a la gente, el problema es que no nos damos cuenta de los intereses que hay en todo esto. Es muy complejo, es un modelo que se está mostrando muy poderoso. En el resto del mundo han puesto presidentes, ahí está el caso de Donald Trump o Bolsonaro en Brasil que ahora se sabe que tuvo una operación en redes sumamente espectacular, aseveró el especialista. Dijo que hay otros casos donde se sabe que ha utilizado para desestabilizar los que hemos analizado todos los datos de uso de redes sociales, el mejor escenario que se presentó en la elección de este año fue el que se dio, donde ganó Andrés Manuel, porque si no, él llamado a desestabilizar hubiera sido impresionante, pero el uso de las redes es un instrumento de control que merece mucho respeto y que la vitrina es el usuario que no sabe en qué confía o quién confía, ya que no tiene la certeza y cada vez es más difícil que encuentre certeza en las redes sociales, enfatizó, C-H-A-I-R-O-S contra FIFIS Leonardo García recordó que López Obrador ha sido precursor de movimientos como por ejemplo cuando empezó a utilizar el término FIFI y vino La confrontación contra los chairos se delata en lenguaje Lo mismo sucedió cuando empezó a usarse el término FIFI Recordaremos que Ese término lo usó el presidente para la prensa y después sobre todos los que estaban en su contra En redes se marcó y ese ha sido uno de los momentos más evidentes de polarización que se ha causado En las redes cuando eran los FIFIs contra los charios, aseguró que el lenguaje deja de manifiesto cuáles son las posturas y las simpatías y los polos que están chocando Lo grave y si me atrevo a decir grave es que Sea el presidente que lo esté diciendo Si fueran simpatizantes o que es gente de su equipo es entendible Pero sabemos Que en el equipo de AMLO hay personas extranjeras que son las que están manejando las redes Es gente que Llegó de fuera y que están trabajando en política mexicana e inducen estos términos El lenguaje es factor Porque si Empiezas a golpear la convivencia social se genera conflicto Pero algo más que debemos tener en cuenta El ha bendecido A las redes y se sintió cobijado por ellas Pero ahora que le responden pues como que ya no le Gusto El uso de las redes sociales es cada vez más común entre los mexicanos De acuerdo con La Internacional de Marketing Digital Business School México tiene una de las mejores conectividades a internet y una gran cantidad De usuarios Ya que 80 millones de usuarios acceden a redes sociales con sus teléfonos móviles y están activos a Diario De acuerdo con los datos El usuario promedio usa 8 horas al día internet y destina 3 horas a las Redes sociales Siendo favoritas Facebook Twitter Instagram Whatsapp Snapchat Y Youtube Facebook Facebook tiene en el país cerca más de 83 Millones de usuarios activos Mientras que en Twitter las cuentas ascienden a más de 4 millones de las cuales 2 Millones 480 mil están activas De ahí que diversos grupos las usen para Algunas prácticas extrañas Por último Dejó claro que Es un caldo de cultivo para estos grupos que quieren impulsar y sujetar y dar el apoyo Al gobierno actual Con el fin de radicalizar Pero hay un detalle Se ha demostrado que radicalizar las posturas no favorece a nadie Pero ayuda a formar opiniones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!